La Sala Braille es un espacio en la Biblioteca Wigberto Jiménez, dirigido a personas con discapacidad visual, ciegos y débiles visuales, que busca ser un facilitador en su proceso de integración social a través de los servicios que ofrece. Este espacio cuenta con todo el equipo necesario para enseñar braille y estenografía, técnicas en las que se utiliza la regleta y el punzón. Se tienen también máquinas Perkins, computadoras parlantes con convertidor de textos a braille, a tinta y viceversa, ábacos, calculadoras, libros, audiolibros y bastones. Además de la formación académica, se busca que los asistentes también se recreen con diferentes actividades, como lo son talleres de cocina, lectura de poesía, teatro y cineclubs. Para Mario Argote Juárez, la Sala Braille ayudó a poder desenvolverse a labrar frente a un público. Mario estudió la carrera de negocios internacionales y en la Sala Braille recibió asistencia para hacer sus tareas. Actualmente es profesor en una universidad privada. Estaba cursando mi licenciatura, como ya comenté. Entonces, como yo adolescía un poco en mi familia de quién me ayudara a hacer investigaciones, tareas y así, me comentaron que había este tipo de lugares donde podían ayudar a personas con discapacidad. Y pues ya posiblemente me dediqué a venir aquí específicamente a hacer mis tareas y todo lo concerniente a mi educación profesional. Jonathan ha asistido a este lugar durante siete años. Ha sido apoyado para estudiar su licenciatura en Derecho, pues fue aquí donde le enseñaron a usar una computadora, buscar información en internet y además aquí aprendió Braille. El personal de aquí nos ha ayudado bastante porque Lupita nos ayuda a hacer las tareas, a buscar información en internet y así. Nos ha ayudado también a andar solos en la calle, nos han enseñado a andar solos en la calle. El Braille también me enseñaron aquí Braille. Lo más importante que José Luis ha aprendido en la sala Braille es a caminar con bastón, pues anteriormente dependía de una persona que lo acompañara para poder salir a la calle. Me ha ayudado a desenvolverme por mí mismo, porque cuando perdí mi vista me encerré por completo, me ha ayudado a empezarme a desenvolver. Ahorita no laboro, nada más me estoy dedicando a estudiar. Con la ayuda de las maestras, de la maestra Vero, la maestra Lupita, la maestra Chávez, pues ellas fueron las que me enseñaron a empezar a caminar con el bastón, porque no caminaba yo solo, siempre andaba acompañado. Y ahorita voy y vengo de mi casa, hacia acá yo solo. Bernarda, o Berni, como la conocen en este espacio, contó que anteriormente no visitaba esta sala, porque había escuchado rumores de que había que pagar para usarla, y que el personal maltrataba a los asistentes. Anteriormente estuvo en otros dos espacios para ciegos, pero al final se quedó con la sala de la biblioteca. Siempre caminaba acompañada de alguien. Y aquí, ten, aquí está el bastón, vamos a caminar. ¿Sola? Sola. Qué difícil, muy difícil. Pero, ahora corro. Tomo dos camiones para venir. Óscar Aguilar, Zona Franca.